Tengo el gusto de presentarles al maestro Javier Vargas del Conservatorio Nacional de Música de la República Dominicana quien presentará la ponencia La Educación Musical en el Jazz en República Dominicana de 1996 a la actualidad El va a ser seguido del maestro Gabriel Rodríguez del Conservatorio de Música de Puerto Rico con la ponencia El Desarrollo Académico y Artístico del Programa de la Licenciatura en Jazz y Música Caribeña del Conservatorio de Puerto Rico y por último al maestro Camilo Moreira de la Universidad de las Artes ISA en Cuba con la ponencia La Aplicación de la Música Popular y el Jazz en la Universidad de las Artes de Cuba A fin de optimizar el tiempo de las presentaciones, cada una de ellas tendrá una de la duración máxima de 20 minutos En caso de que surja alguna medida, los asistentes durante la ponencia podrán escribir sus preguntas y entregarlas a nuestro voluntario por acá para que sean respondidas por el ponente a medida de lo posible y en un lapso de 5 minutos después de la ponencia Esto es con el fin de ajustar la duración de esta actividad al cronograma general del Congreso Les pedimos amablemente aparen sus aparatos electrónicos o de silencio y sin más, escuchemos a nuestros ponentes Bienvenidos Buenos días a todos Primero, agradecer de corazón a la Universidad Veracruzano, al Centro de Estudios de Jazz y a Rafael por esta invitación que en verdad nos honra y creo que se está gestando aquí un espacio de intercambio y de conexión que va a ser de mucho beneficio para nuestros programas en cada uno de nuestros países e instituciones Esta ciudad es una ciudad maravillosa desde que llegué estaba respirando arte y solamente buena vibra de las personas Aquí, un poquito de frío, al que no estamos acostumbrados, como sabrán venimos del Caribe pero el calor humano entonces compensa con eso Yo creo que el Congreso inició ayer a la llegada de nosotros y empezó a intercambiar ideas con los diferentes colegas y la verdad es que varias conversaciones con muchos de ellos y principalmente una conversación que tuve con los estudiantes de Colombia me hizo replantearme qué yo quiero compartir con ustedes y qué quiero, qué quisiera dejarles y pensé que lo más importante es la experiencia que nosotros hemos vivido yo pasé dos semanas escribiendo muchísimas cosas que anoche al revisarlo, dije, esto no tiene nada que ver con lo que queremos lograr aquí como docentes, como administrativos de nuestras instituciones para el beneficio de nuestros estudiantes que creo que debe ser el punto más importante nosotros venimos de una cultura donde la educación no es prioridad ni es fundamental en nuestro país y me da mucha pena decirlo pero es nuestra realidad y más así, la cultura entonces tiene un lugar menos relevante ahora para conseguir apoyo para los programas culturales se lucha mucho y es lo último que el gobierno central toma en cuenta a la hora de asignar presupuestos para actividades y para las instituciones entonces, no más así un programa de nivel medio de jazz en un conservatorio ya deben saber la cantidad de obstáculos que se tiene para hacer el trabajo el Conservatorio Nacional es una institución que tiene casi 80 años de edad y fue fundada por profesores alemanes que emigraron a República Dominicana en los años 40 y formaron el Conservatorio y al mismo tiempo la Orquesta Sinfónica Nacional esta institución hasta el 1989 no tenía ningún tipo de taller ni de clase operativa que trabajase la música popular ni siquiera la música popular y folclórica dominicana en ese año 89 por la inquietud de un grupo de estudiantes y solicitándole a la dirección de la institución se formó una Big Band una Jazz Band y para esto se le pidió al maestro Cristín Fernández que es un saxofonista histórico de nuestro país para que se encargara de dirigir esa banda esa banda era como una parte de los estudios de música clásica, académica como le guste llamarle a la gente dentro del conservatorio incluso cuando inició eso se le puso un lugar fuera del conservatorio para ensayar o sea que del conservatorio solamente tenían el nombre pero del 1989 al 1995 esto fue como un germen dentro del conservatorio y se vio la necesidad de formalizar un programa alterno y complementario donde los estudiantes pudiesen estudiar el Jazz, la música popular y la música folclórica dominicana entonces de una manera como milagrosa las mismas autoridades que no estaban muy felices con la inclusión de músicos populares en el conservatorio cosa que era un poco chocante porque del conservatorio salían los más grandes ponentes de música popular que tenemos en nuestro país o sea, Michail Camilo graduado de piano, clásico de percusión clásica del conservatorio Juan Luis Guerra fue estudiante de guitarra y de chelo del conservatorio y así la mayoría de esos grandes ponentes del mereño que ustedes conocen fueron estudiantes de su momento en el conservatorio del 12 era algo como que se contraponía con la realidad pues en ese año a través de una resolución que hizo el Ministerio de Cultura que aquí enrique las escuelas de arte en República Dominicana se creó el Departamento de Música Folclórica y Popular entonces ya sí teníamos un pencil diseñado y dedicado al estudio de la música folclórica la música popular dominicana y con el tronco teórico enseñando la teoría de la música a través del jazz lo más interesante de esta época es que el conservatorio entonces se abre a varios artistas y académicos de esta área que se dedicaba a la enseñanza privada a la enseñanza personalizada del jazz y de la música popular y tuvimos un roster de profesores maravilloso durante esos años pero era también un tiempo de programación, de revisión, de programas de discusión, de espacio de discusión de qué era lo que se quería lograr porque cada maestro tenía una visión muy particular del músico que querían formar que querían que saliera de este programa yo fui parte del estudiantado de este programa durante esta época y tuve el privilegio de tomar clases con grandes profesores como Gustavo Rodríguez como Ania Paz que está aquí de invitada que fue el primer roster de profesores del departamento con Eli Sánchez que es un gran folclorista e investigador de la música autóctona dominicana y con Cristín Fernández, Jack Martínez y todo esto era un personaje que tenía una incidencia muy fuerte en el ambiente de la música popular dominicana en el jazz y en la música popular digas el merengue y la salsa pero el programa tenía ciertos fallos donde el estudiante encontraba paredes que eran muy difíciles de pasar para la finalización de los estudios en esa época yo estudiaba en la universidad autónoma también, educación musical y terminando esos estudios tuve la oportunidad de irme a estudiar a Boston a Berkley Coors que es de donde conozco a Rafael éramos, básicamente éramos roommates y esas historias son para otro momento de compartir que con Rafael, veo que decir aprendí mucho allá de música que no conocía el primer disco de Querno, José Winkle que escuché me los regaló él y bueno, al regresar antes de irme yo concursé para ser profesor de guitarra para ser instructor no profesor porque todavía era estudiante de término entonces era como una monitorea y gané la posición y fui profesor por un año de guitarra y de lectura musical para el saludo de guitarra y y y y y y y y